esto es un escóndete o perrea si los encuentro me tienes que hacer un buen perreo si me gusta lo dejo esconderse y si no me gusta se mueren ya encontré uno perrea tengo un show es un buen show bro es un buen show está bien está bien vaya con ese vaya con ese que me ha gustado el show a ver escucho a alguien por acá la shun lee shun lee uy espérate que ya se ya está tirando paso que da miedo dios mío no bro increíble nunca había visto un perreo y no 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 ha tirado como 10.000 perreos no no increíble increíble dale vaya a dormir me han gustado los perreos pero que pasa aquí con esto ya empezamos fuerte a ver vamos a ver si encontramos a alguien más ya saben si le gusta el vídeo de su like suscríbanse y pongan el código giovanni en la tienda que me pongo loco y violentoso a ver vamos a ver más perreo digo vamos a encontrar gente a men si hay gente por acá arriba este es un buen escondite así a ver si hay gente escondida por acá esto se ve bien sospechoso cuidado encuentro a alguien hay papá te encontré dónde estás ahí espérate yo te acabo de encontrar tal te voy a dar otra oportunidad para que te escondas dale vaya a esconderse vaya a esconderse que te acabo de encontrar y estoy de buena buena gente a ver espérate vamos a ver el perreo intenso déjame me acomodo no no que está pasando aquí allá la locura no no increíble cuidado cuidado no increíble nada me ha gustado me ha gustado vaya a dormir vaya a dormir antes que me arrepiente fuerte a ver si encuentro alguien por aquí te encontré bro ha llegado el momento del perreo no sé si me vaya a gustar la verdad pasando aquí estoy viendo estoy viendo cuidado pues a ver haga el perreo pero bien está bien está bien está bien es un buen baile un buen baile vaya a dormir antes que me ponga bravo de un primo raro vamos a ver por acá si encuentro a alguien más hay papá te vi viado viado no ya este es de la segunda vez a ver haga un perreo chévere oh dios mío qué está pasando aquí no no eso baile tan chévere me gustan está bien está bien me gusta el skin también dale dale vaya a dormir si lo encuentro de nuevo es el fin y esto que es volar uy estoy volando espérate esto está épico este lugar está épico a ver si encuentro a alguien por aquí con la pista de halcón ay no bro míralo 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 él piensa que yo no lo estoy viendo él piensa que no lo estoy viendo ay no qué te pasa a ti se quedó trabado vamos a liberar a la persona en la que está trabada hay que hay varias personas aquí ay no este es tu segunda vez f y tú en la primera en la primera no en la segunda pero me gusta la honestidad me gusta la honestidad a ver si encuentro a alguien más por acá yo creo que yo vi a un pescadito por aquí cuidado pescadito a ver haga un perreo épico uy uy cuidado te quema el dedo se quemó el dedo a bien a bien ese ha sido un perreo chévere vaya a dormir vaya a dormir rápido a ver si hay alguien más por acá que se me escapa por aquí hay un pescado que yo lo olí uy hola buen escondite déjame decirte ese es uno de los skin prohibidos a ver haga un buen desempeño dios qué está pasando ahí está ahora sí no abro increíble dale dale vaya a dormir me ha gustado me ha gustado vaya a dormir oye yo vi un pescado por acá se me está escapando será que es que está por aquí vamos a ver uy buen escondite buen escondite venga por acá y hágame un show estoy aquí listo para el show o no tabro el pescado bravo ya debería jubilarse está pasado el pescado bravo vale vaya a dormir muy buen desempeño muy buen desempeño yo voy a buscar el pescado este que se me está escapando de las manos viviendo gente estoy viendo gente ustedes dos quédense quietos y venga acá a ver vamos a hacer una competencia el que lo haga mejor queda vivo tengo que analizar tengo que analizar los perreos dios ese 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 no sé bro no sé no sé quién ganó este está bien ok venga pues venga que lo salgo eso excelente dale vaya a dormir increíble este es el mejor escondete o perrea del mundo el mejor escondete o perrea a ver si encuentro a alguien más que esté escondido ver a lo a lo quien anda por aquí ahí tengo un tres te encontré pero tú que haces ahí estás trabado no puede hacer un a ver trata de agarrar esto parece pues no puede agarrarlo este va a ser un final triste para la banana dale 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 avanza 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 por ahí se puede por ahí se puede darle dale avanza 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 bró dale dale que se puede dale dale no va a tener que morir no ha pasado no dice el perreo ok bueno ese fue una efe grande a ver si encuentro a alguien más que ande por aquí y estoy viendo aquí a alguien como tú te metiste ahí bro salga de ahí ahí está hay papá la lince a ver lince haga un perreito hay un perreo así que yo perreo sola dec gym tengo techn believers un programa una bro increíble increíble perreo de él vaya a dormir y vamos a ver cómo saco a la cristal de aquí a veces que hay un qué hay no quería salir a ver este que es un show privado que a haber un show privado nada está bien qué fue eso porque me tiraste agua a ese está mal ahí venga pues vaya a dormir A ver si encuentro a alguien más Cuidado Que si lo encuentro una segunda vez Quedan fritos Vamos a ver la vista de halcón Por aquí no hay gente A ver si veo a alguien ¡Coño! F F La segunda vez que la veo Y... A ver por ahí ¡Ay, no! F F Sota Estoy encontrando a la gente diestra y siniestra A ver eh Cada vez estoy más cerca de la people ¡Ay, míralos! ¡Se acabó tu vida! F Se están escondiendo en mi lugar Oye, cada vez me queda menos gente Cuidadito Es buena idea Es buena idea La verdad Le acepto que fue una buena idea Que se escondieran ahí Pero yo lo encuentro todo ¡Ay, pescadito! Ese primo raro Es la segunda vez ¡Ay! Ah, y usted es la segunda vez también F Oye, quedan poca gente Quedan ¿Cuánto? Quedan como cuatro Vamos a ver Puede ser que hay alguien aquí de nuevo Que se escondió No hay nadie A ver No sé quiénes me faltan Se está poniendo pelúa la situación Oye, bueno Escondiste todo ustedes ¿Cómo se esconden de bien? A ver A ver por aquí ¡Ay, no! Segunda vez Eso significa fallecimiento Y acá arriba debe haber alguien seguro Si te caes acá Espérate ¡Ay! ¿Usted nunca te ha encontrado? Es la primera vez ¡Ay, ay, ay! Tenemos aquí un buen perreo Espérate Espérate que me preparo ¡Oh, Dios mío! ¡Qué buen perreo! Está bien, está bien Dale, dale, dale ¡Oh! ¡Uy, Dios mío! Bueno, dale Vaya a dormir ¡Qué locura con la gente, bro! ¡Qué locura con la people! Ok Quedan tres personas Me emociono Me emociono Ah, mira A ver Yo puedo Entonces puedo volver aquí Espérate, espérate ¡Ah! ¡Oh! ¡Oye! ¡No te hubieras movido! ¡No, bro! Increíble Te cambiaste el atuendo, ah Te cambiaste el atuendo ¿Sí o no? Sí, se lo cambió Está bien, está bien Segunda vez Si no te hubieras movido Yo no te Te lo juro Que yo no te había visto Te hubieras quedado quieto Y yo creo que ganabas Quedan dos personas El primero que encuentres Se muere ¡Ay, no! ¡Qué injusticia! A ver Tenemos a un ganador Salga y muestre su cara ¡Uy! Y no te había encontrado A ver Falta el perreo aquí ¡Qué hueón perreo! ¡Ah, increíble! Increíble El mejor perreo de todos A ver ¿Dónde está la escondida? ¡Nah, bro! ¡Qué buen escondite! ¡Qué buen escondite! Yo creo que había tratado De entrar por ahí Pero no podía Muy buen escondite Mira ese ¡Qué esconditazo! ¡Dios! Todavía no Todavía no termina El escondite ¡Ayala! ¡Qué buen escondite! ¡El ganador es... ¡Uf! ¡De Kumiko, papá! ¡Buen escondite! Gente, si les gustó el video Miren otro acá Y suscríbanse con la campanita ¡Chao! ¡Oh! ¡Buen escondite!